Podemos entrar en este tema, pero antes estos tres símbolos tienen que sernos familiares en nuestra conciencia. Mirar, observar el aspecto triple de la creación en el trabajo de cada día, el aspecto doble de la creación, y el uno que está trabajando como dos y tres. Solamente esto ya nos transformará a un entendimiento muy alto. Los que sean familiares trabajando con estos tres símbolos, a esos les será dado entrar en la sabiduría pitagórica. Por este momento nos paramos aquí. ¿Querías preguntar algo, no? ¿Sabiduría qué he dicho? Pitagórica, sí. Estamos viviendo en una época muy sutilmente que nos están demostrando unas cosas determinadas, que ya nos han sido generadas a través de los tiempos. Vemos que en todos los sectores de la vida, tanto la política, la ciencia, la religión, en todos los campos de actividad, ha habido cambios, muchos cambios. Entonces, si nos ha hablado a lo largo de los tiempos, de que la vida de Cristo, el mismo tibetano que lo habla, y también de la que se ha definido la creación. ¿Os podrían hablar un poquito sobre ese tema? Pues, usted dice que vamos un poco cruzado. ¿Eres out to you? Bueno, si podemos hablar sobre la externalización de la hierarquía y la re-appearance de Cristo. Porque vivimos ahora en un momento muy especial, en particular, y hay mucha crisis y movimiento. Si pudiera explicarlo. Muy buena pregunta. Este es un momento para que la jerarquía se exteriorice. En 1992, muchas cosas van a pasar en este planeta. Astrológicamente, se entiende que el planeta que es responsable por la era del espacio, está entrando en el signo solar que es responsable por el espacio. El planeta es Urano. Y el signo solar es Acuario. Y habrá un gran progreso que se hará. El progreso nos dará una estimulación. En el año 1910. Un estímulo en el año 19... Nos dio un estímulo en el 1910. Que fue cuando el maestro, al que llamamos maestro CVV, ha hecho descender ciertas energías, ha anclado ciertas energías sobre el planeta. Ancló ciertas energías al planeta. Cuando estaban disponibles a través del cometa Halley. Estas son las energías del Acuario. Por eso el hombre ha crecido tanto para trabajar con el aire. Inventó el aeroplano, los teléfonos, la televisión. Antes no podíamos escuchar nuestra propia voz a distancia. Ahora podemos escucharla desde América o desde India. Antes no podíamos ver las fotografías de seres vivientes que viven en otras partes del planeta. Si Gorbachev se encuentra con Ronald Reagan. Ahora lo podemos ver en directo, en la televisión. Y podemos hablar a cualquier persona viva. Ya dejamos de escribir cartas. Y empezamos a hablar por teléfono. Empezamos yendo en barco. Y acabamos yendo en avión. Hay un empiezo a esto. Esto empezó en 1910. Y tomará más velocidad a partir de 1992. Habrá mucha más externalización del trabajo jerárquico. Algunos de los maestros que conocemos como Joel Kuhl. Se espera que salga afuera. Está dicho por los que saben. Que en el año 1962. Cuando hubo ocho conjunciones planetarias. La gente pensó que iba a haber una catástrofe en la tierra. Pero el maestro utilizó esas energías. Para tomar un cuerpo especial. Que está hecho a prueba de balas. Y que es más etérico en naturaleza. Que puede disolverse en un punto y aparecer en otro punto. En el siglo XXI. Muy pronto el hombre aprenderá. A viajar por el éter. Disolver los átomos del cuerpo aquí. Y reconstruir el cuerpo donde nos dé la gana. Para ir a India no necesitaremos diez horas de vuelo. Basta con desaparecer aquí y aparecer allí. Eso fue hecho en el pasado. Por Krishna. También fue hecho por Apolonia de Tiana. Y se hace una realidad y una verdad. En nuestra vida en el siglo XXI. Estas son algunas de las cosas que se esperan a partir del 92. También se espera. Que habrá muchos cambios en valores de la vida. Los que consideramos como grandes potencias. Pasarán por convulsiones. Y los que consideramos como países pobres. Se levantarán como líderes potenciales de la paz. Y todo esto será posible desde el 92. Y hay mucho movimiento respecto a estos sucesos. La jerarquía está ocupada en trabajar con estas nuevas energías del planeta. El valor que el hombre da hoy día al dinero. Y por la propiedad. También pasará una convulsión. El valor que damos. A la lengua y a la nación. También sufrirá cambios. Y muchas de las barreras que tenemos. También se romperán en el siglo XXI. Estos son unos pocos aspectos de la edad de acuario que viene. Y el maestro Joel Kuhl está muy metido en esta manifestación de estas cosas. Esta es una manera de entender la externalización. De hecho, los discípulos del maestro están trabajando por todo el planeta. Y habrá mucha más manifestación visible de su trabajo. Podemos ver una muestra de ello. En la Comunidad Económica Europea. Que van a tener una moneda. Es curioso que también tiene lugar en 1992. De esta manera rompemos las barreras. Y intentamos ver la unidad en todo. Las grandes potencias tendrán que doblarse. Y luego habrá aquellos que tienen mucho entendimiento de la humanidad. Que serán los líderes. Astrológicamente se dice. Que de Europa será Francia. Y de Oriente será India. Ambos serán líderes potenciales de la paz en el futuro. Haciendo un triángulo con Rusia. Y nacerá una nueva y sana religión. No basada en culto. Basada sino en el sistema védico. Ya tenemos unas pequeñas muestras de ello. Los rusos están muy interesados en los Vedas. Y las diversas escrituras orientales. Y están importando la sabiduría de estas escrituras. En sus países. Y mucho comercio se ha establecido entre Rusia e India. Las épicas de la India están siendo televisadas en Rusia. Que no promueven religión alguna. Sino que ponen muy claras de manifiesto las leyes universales. También vemos el peligro en este momento del dólar americano. Muchos miedos por el mercado de intercambios. Por el mercado de intercambios. Que tienen que ver con las shares. De hecho en el año 1977. El dólar americano sufrió un contragolpe. Que causó tanta molestia. Muchos economías que dependen de la economía de Estados Unidos. De hecho en el día de Granados. Trabajó de estar en primer lugar.